El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros, así lo reveló este martes un estudio publicado por científicos chinos. El estudio llevado a cabo por epidemiólogos del gobierno chino y difundido por la prensa local asegura que el virus puede durar días en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara. Factores como la temperatura influirían en el tiempo que el virus dura en la superficie. Por ejemplo, con alrededor de 37 grados centígrados, el virus puede sobrevivir dos o tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel. Estos hallazgos desafían el Consejo de las Autoridades de Salud de todo el mundo de que las personas deben permanecer separadas a una distancia segura de uno o dos metros. Este mismo martes, las cifras oficiales mostraron una clara tendencia de reducción de los nuevos contagios por coronavirus en China, con tan solo 19 nuevos positivos, mientras que casi 60.000 personas han superado la resultante neumonía COVID-19.